Solo una reja los separa, pero eso no impide que haya cariños y juegos entre ellos. Son imágenes de un padre que dice estar desesperado porque su esposa solo así le permite ver a su hija de tres años, según denunció. Y no estoy pidiendo yo ver a mi hija simplemente, no estoy pidiendo que se respeten sus derechos y los derechos míos también, no como padre. Dice que dejó de vivir con ella desde el día que su esposa se fue de casa hace un año, desde que el momento no ha podido sacarla a pasear ni llevarla a casa a visitar a su abuela y no la ve desde hace seis meses. Ha decidido entablar un proceso para lograr ver a la niña con frecuencia. Cuenta con el apoyo de la ex congresista Rosario Sassieta. Me pongo de intermediaria con el mayor aprecio para que en estos días de Navidad Valeria pueda ver a su padre y puedan reencontrarse porque es justo. Sin embargo, la madre de la pequeña cuenta que siempre ha invitado a su esposo a su casa de Villamaría del Triunfo a que vea a su hija, pero es él quien nunca quiso ingresar, según dice. Señala que una vez tuvo una mala experiencia cuando quiso llevársela sin ninguna autorización, según cuenta. No me interesa si pasa, no pasa, a veces de eso lo dejo al margen, pero sí, el tema de poder perder a mi hija me preocupa mucho. Reconoce que él cumple con la manutención de la niña, pero para ella es insuficiente. Pese a todo, se comprometió ante nuestras cámaras a lograr que padre e hija se reencuentren por Navidad. No tendría ningún inconveniente, como te digo, pero que venga tranquilo, que venga solo. Y mientras la justicia no determine cuál va a ser el verdadero final de esto, yo quiero ver a mi hija, no me interesa si ella está o no está. Incluso yo se lo he manifestado. Sin duda la que más ganaría con este gesto sería la pequeña al ver que sus padres, a pesar de estar separados, solo quieren su bienestar.